Noticieros Teleurban Las autoridades de Guatemala y México acordaron continuar el proceso judicial para extraditar a Javier Duarte. Javier Duarte permanece en la prisión de máxima seguridad en Matamoros, Guatemala. Se encuentra ubicada dentro de un cuartel militar. Enrique Peña Nieto destacó que tanto la captura de Javier Duarte como la del también exgobernador Tomás Yarrington son un mensaje del Estado mexicano contra la impunidad. La Fiscalía de Michoacán informó que aumentó a 28 el número de muertos por el accidente ocurrido el jueves pasado en la autopista Siglo XXI. La Fiscalía de Morelos negó que haya girado una orden de aprehensión en contra del alcalde de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco.